... Bienvenidos un día más a Minas Orojuelas para volver a trabajar con el arroz... ...en este caso vamos a hacer SOS Integral... ...y yo no hace mucho tiempo recordaba que mi buen amigo José María Villapalos... ...del restaurante Madre Tierra, uno de los mejores restaurantes vegetarianos... ...que tenemos en la región sin duda alguna, me habló de un arroz SOS Integral... ...con diferentes aromáticos y diferentes verduritas y dije yo... ...lo vamos a clavar, José María, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de recibirte otra vez aquí para hacer este arroz SOS Integral... ...y por supuesto para hablar de la cocina vegetariana que me encanta... ...está muy bien, aquí estamos, refrescarlo de vez en cuando... ...te voy echando de menos ya, poco a poco, cada vez más. Bueno, ¿de qué arroz estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un arroz integral, un arroz entero, completo... ...que, bueno, tiene muchas propiedades... ...sobre todo básicamente la fibra, la cantidad de fibra del arroz integral... ...con respecto al arroz blanco es muchísimo más grande... ...entonces ayuda mucho al tracto intestinal y demás... ...hoy en día, que todos los productos tienen añadidos de fibra... ...pues el arroz ya lo trae. Oye, ¿y con qué lo vamos a acompañar? Pues hoy lo vamos a hacer con unas verduritas, unas setas... ...y lo vamos a aromatizar con muchas especias, ya veréis... ...va a quedar muy bien. Pues mira, si quieres dime ya más o menos los ingredientes que vas a utilizar... ...además de las rosas integrales. Claro, por supuesto, y tenemos ahí una leche de coco... ...y en especias pues le vamos a poner cilantro en semillas... ...comino, clavo, pimienta negra, cardamomo y una ramita de canela... ...y también le vamos a meter un poquito de jengibre fresco... ...todo eso le va a dar un aroma impresionante. Y estoy viendo cebolla, pimiento verde, pimiento rojo... ...algún champiñón y alguna seta... Sí, también le metemos de ahí, de la cesta que tienes ahí... ...un puerro y un calabacín... Cositas de buenas, ¿eh? No sé a qué le pasa a esta cesta, que siempre tiene cosas buenas. Sí, pues tiraremos de ahí algo. Estamos a punto de arrancar, como siempre, que está aquí José María... ...un programa especial. Antes, escuchamos una cosita que nos tiene que preguntar Mauricio... ...y nos ponemos con el árbol. Pues mira, Mauricio, tal y como ha dicho hace un ratito José María... ...los productos integrales sobre todo nos ayudan en nuestra alimentación... ...por su alto contenido en fibra. Sos integral, en concreto, incorpora la que necesitamos en nuestro día a día... ...logrando exquisitas recetas que nos harán sentir mucho mejor. Claro que sí. Es que yo creo que este arroz luego nos va a hacer sentir mucho mejor... ...con estas setas, con estas especias, con... Sí, además hay una diferencia también básica del arroz integral con el blanco... ...que es que tiene sabor, en realidad el arroz blanco al quitarle la cascarilla... ...se le ha quitado sabor, adquiere el sabor de lo que se le añade... ...pero es mucho más sabroso el arroz integral. Pues a las manos a la obra, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres empezamos por el arroz, lo ponemos a hervir... ...y mientras se va hirviendo ya preparamos las verduritas. ¿Qué te parece? Oye, una cosa muy importante del arroz sos integral, al contrario de otros arroces... ...que seguramente necesitan menos tiempo de cocción, el integral va a necesitar más tiempo de cocción. Normalmente necesita más, pero tenemos el arroz sos, no necesita mucho tiempo... ...con respecto a otros arroces integrales, se tarda unos 20 minutos más o menos. Bien. Aquí tenemos el agüita ya preparada. ¿Un poquito de sal? Sí, le ponemos un buen chorro, un buen puñado de sal. ¿Y cuánta cantidad de agua vamos a utilizar? Pues más o menos tres partes del volumen del arroz. Es decir, si tenemos una tazita, pues tres tazas más o menos, aproximadamente. Le echamos un chorrito de aceite a esto. Y le vamos a poner también, a ver qué te parece, una ramita de canela. Ah, qué bueno, ¿no? Eso no lo había pensado yo, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Le damos caña, claro. Sí, dale, ahí. Fuerza, alegría. Bueno, ¿qué tal van las cosas? Pues ahí vamos. Ahí vamos. Sobreviviendo, todavía estamos ahí, eso es buena señal. Buena señal, sí, sí. Pero oye, tengo unas ganas, si un día me digas, en vez de sobreviviendo, estamos a tope. Ya queda menos, ya queda menos. Bien, bien, bien. Este año estamos mejor que el año pasado, vamos superándonos día a día. Y bueno, supongo que como en todo el país, digo yo que poco a poco iremos saliendo del pozo. ¿Y vosotros también estáis notando el año greco? Sí, lo hemos notado bastante. Con respecto al año pasado, hemos aumentado en ventas todos los meses y creo que en parte es debido a eso. Y una curiosidad que no te he preguntado nunca, José María, y que además tú lo podrás palpar en el casco de Toledo, donde frecuentan muchos turistas. Habitualmente tu clientela es más gente que pueda vivir en Toledo o españoles o notas que va mucho turista. Pues tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos el turista que viene específicamente a buscarnos, que nos busca en internet o en algún otro sitio y viene a nuestro restaurante porque le gusta. Y tenemos clientela fija que vienen habitualmente, de vez en cuando, se acercan por allí a comer o a cenar. Fantástico. Muy bien. Tenemos ahora mismo, estaremos más o menos al 50%, entre turismo extranjero y la gente nacional, más o menos. Muy bien. Tenemos una cucharita por ahí. Sí, señor. Vamos a mover un poquito esto para que se extienda, que es lo tapamos y nos olvidamos de ello ya. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. En 20 minutitos que vamos contando qué va a ser casi casi lo que vamos a tratar de elaborar el resto de ingredientes. Claro que no. Pues hala, venga, cuéntame. Vamos picando la cebollita. Hoy la vamos a hacer en juliana. Que se vea el trocito de cebolla. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Oye, a los que nos gusta la cebolla, pues nos parece muy bien sentir la cebolla y encontrárnosla. Si no nos gusta tanto la cebolla, pues la picamos bien y ya está. Claro, la podemos hacer en bruno, en trocitos. Es raro. Bueno, es raro. Bueno, que hay dos o tres veces. Ya no recuerdo si esta es la tercera vez. Es la tercera vez que vienes, ¿verdad? La tercera, sí. Pues te puedes creer que los dos programas que hicimos me ha llamado gente, incluso gente que ha elaborado, no sé si fue el tofu a la naranja, una de las veces que hicimos. Sí, puede ser. Pues... Pues era seitan, perdón. Seitan, perdón. Seitan. Sí. Pero también hemos utilizado el tofu en... Sí, el tofu hicimos una lasaña. Una lasaña de tufo, por eso me confundía. La lasaña de tufo y el seitan a la naranja. Oye, que la gente la proba en su casa y les encanta. Y le parece muy bien, además, que dediquemos programas a la cocina vegetariana que, bueno, pues cada vez, seguramente por fortuna, dirías tú, pues hay más gente que, oye, pues que son vegetarianos y que les gusta mucho la cocina vegetariana. Sí, hay gente que no son vegetarianos pero que tienen inquietudes y que quieren probar cosas diferentes. Yo, por ejemplo, no soy vegetariano, consumo carne, consumo pescado y derivados de animales, pero tengo que reconocer que tienes unas recetas brutales. Brutales. Muchas gracias. Desde luego que sí. A mí me gustan. La cebollita. Vamos a echar el pimentito también. Hace falta que suba un poquito el... Bueno, sí, voy subiéndolo un poco, que se vaya calentando. Todavía tengo que picar todo el pimiento. Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? La ramita de canela... Le da un aroma especial, ¿eh? Vamos. Eso, si está muy alto, lo podemos bajar. Sí, ¿no? Vale. Se vaya haciendo poquito a poco. Se vaya haciendo poco a poco. Qué bueno lo de la canela. Oye, ¿y la canela la puedo utilizar también con cualquier otro tipo de arroz o le va perfecto al integral? Le va muy bien al integral, pero le va bien a cualquier arroz. Es que estamos acostumbrados a usar la canela solo en platos dulces y la canela es muy aromática. Se puede utilizar en sábado perfectamente. Verdura a tope, como tiene que ser. Claro. ¿Cómo huele el clavo, eh? Todo, todo. El cardamomo. Bueno, el cardamomo es espectacular. Mmm. Estos son los cítricos buenos, ¿eh? Eso sabes que en algunas zonas de la India se usa como cepillo de dientes. Lo mastican después de las comidas. Ah, ¿sí? Y como tiene, la cascarilla tiene así una fibra muy, pues eso, como fibra, ayuda a limpiar los dientes y luego el aroma ese, que es como un sabor a colonia, te deja la boca fresca. Pero coges la rabita con un palillo, se la pasan aquí por... No, no, la mastican. Lo mastican directamente. No, la verdad es que sí. Mmm. ¿Y esto me has dicho que era? Eso son semillas de cilantro. Ah, semillas de cilantro. Bueno, no tienen olor. No, no se parecen nada. No tienen nada que ver la semilla con el cilantro fresco. Qué bueno. Muy bien. Es que me gusta a mí toda esta, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto está bien. Le vamos a poner un puerro de esos que vienes ahí. ¿Su puerro? Lo hacemos así, así se puede lavar mejor, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Puedes utilizar también toda esta parte verdecilla. Sí, ya le hemos quitado los... O sea, hacemos un cortito, un corte por el medio. Claro, y así puedes abrirlo y la tierra que hay entre una capa y otra se quita muy bien. Que probablemente aquí es donde más encontremos. Claro, ahí se va a acumular la tierra normalmente en el puerro. Puerro. ¿Calabacín vas a querer? Sí, ahora después. Porque esto lo vamos a echar primero. Calabacín es un poquito más blando. Lo vamos a hacer así. La toalla la hemos hecho en Juliana. Esto también, ¿no? Yo no te voy a decir que no. Me parecería feo. Que, por cierto, hablando de lasaña de tofu y de seitan a la naranja, oye, que me viene fenomenal porque me acaba de acordar, en el libro de recetas de miel sobrejuelas, tenemos 95 recetas fantásticas de gente que ha pasado por aquí como José María. Y, por supuesto, tenemos nuestra lasaña de tofu, seitan y verduras. Que os las voy a enseñar para que veáis la chulada que es. Mira, Juanjete, aquí la tenéis. Mirad qué cosa más... Esta, esta de aquí, la otra, esta de aquí. Esta, esta, esta. Ahí. Ahí, ahí. 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 Mira. Oh. Rica, ¿eh? Y, además, os cuento un poco la historia de José María. Yo voy a ir echando las verduritas ahí, ¿qué os parece? Así que, alá. A por el libro y a hacerle la lasaña de tofu. ¿Y la historia? La historia, ¿eh? ¿La veo o qué? Cuéntamela, ¿eh? A ver, ¿dónde está? 66. Pues que hay que escribir cosas que se sienten cuando está aquí, pues, en este caso, José María. Para entender muchas cosas de la cocina vegetariana, José María Villapalos es la persona indicada. Es el alma del restaurante Madre Tierra en Toledo. Un lugar que se caracteriza por el uso de productos ecológicos para elaborar sus platos. A José María le estoy muy agradecido, y es verdad. Su visita, esta y otras, en mil sobrejuelas, nos hizo comprender a las mil maravillas lo bien que nos puede venir una dieta vegetariana bien planteada. Y, por cierto, esta lasaña de tofu estaba buena. No. Lo siguiente. Y es verdad, ¿eh? Qué bonito. ¿Eh? Muchas gracias. Te has puesto un poco ahí romanticón, ¿eh? Te has puesto tierno, sí. Mira cómo se le ríe Juanjo. Oye, pues te voy a decir una cosa. Aunque no lo veáis, mucha de la esencia de ese libro, ahí está Juanjo. Sí, sí. Bueno, aquí todas las verduras, ¿a qué temperatura? A medio fuego. Con un poquito más alto, cuando estén blanditas, esas verduras que son un poco más duras, le vamos a poner calabacín y, por último, le ponemos las setas que se hacen en un momento. Oye, además de múltiples vitaminas y beneficios que nos aportan todas estas verduras, ¿sabes una cosa de lo que más me gusta? No sé, que están buenas quizá. No, 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 pero están buenísimas, pero cuando emplatas con toda esta mezcla de colores es chulísimo como queda. Entonces, luego que sí. Oye, veo que el calabacín con la piel. Sí, a mí me gusta siempre hacerlo con piel, bien lavadito y con la piel. Tiene, pues, entre otras cosas eso que tú dices, el color y, bueno, tiene más propiedades la piel. Pues aquí estamos de buena mañana con José María Villapalos, restaurante Maricierras, restaurante vegetariano. Hoy con sos integral haciendo una receta fantástica. Un arroz integral aromático con verduras y setas. Ahí, ahí. Bien. Te veo tranquila, ¿eh? ¿Cómo va nuestro arroz? Nuestro arroz os podéis echarle un ojo. No sé cómo va, pero huele de vicio. Diez minutitos lleva. Siguiente paso. Esperad un poquito a que se poche el resto. Sí, vamos a esperar a que se poche esto. Luego le vamos a añadir el calabacín y, como te dije, al final le ponemos las setas. Vale, pues esperamos a que esté perfecto para echar el calabacín. Sí, ¿os parece? Vamos machacando las especias. Como quieras, no, pero mira, prefiero esperar que esté esto bien hecho e incorporamos el calabacín y metemos las especias. Perfecto. ¿Podemos poner ya el calabacín, José María? Sí, si quieres le ponemos primero un poquito de ajo. Un poquito de ajo también. Sí, le vamos a poner un poquito. No me había dado yo cuenta que estaba ahí el ajo. Pues ahí ya está, lo machacamos y lo cortamos así finito. Un par de ajitos, ¿no? Sí. ¿Y el ajo conviene meterlo también cuando esté ya pochadito toda la verdura? Sí, bueno, lo estamos cortando muy finito para que no se nos queme. Ah, vale, perfecto. Luchamos ahí. Permíteme. Para adelante con el calabacín, ¿no? Venga, con ella. Con esa súper rasqueta que tienes. Vale, esto es una maravilla. Y lo limpio que es, y súper rápido. Muchas veces estamos bien, caídos las manos. Sí, con el cuchillo nos ayudamos. La mejor herramienta, pero estos inventos están muy bien. Vamos a bajar un poquito. Si quieres vamos picando las setas. Vamos. ¿El jengibre le vas a dar luego un toque al final? Sí, se lo voy a mezclar con las especias. Lo machacamos todo. Bueno, aquí estás con champiñón y un poquito ese tipo de seta, pero la que quedamos. Lo que quedamos, claro. Las especias, lo mismo. Si hay alguna que no tenemos a mano, pues nos la echamos. Si hay otra que nos gusta, a ver si la podemos añadir. Ahí ya jugamos un poco con nuestros gustos. Claro. Lo que pasa es que el champiñón, qué bien va con todo. Es muy complicado encontrar un plato o una receta donde no nos encaje un champiñón. ¿Verdad que sí? Una ensaladita de champiñón, fantástico. Un guisito con champiñón, fantástico. Unas alabonidas con champiñón, fantástico. Un arrocito con champiñón, fantástico. Y lo tenemos todo el año. Qué buen invento. Hombre. ¿Este tipo de seta cuál es? Es la seta cultivada. La seta cultivada. Pleorotus ostreatus. ¿Perdona? O algo así. Juanjo, Pleorotus ostreatus. Muy bien, ¿no? Es la seta común que encontramos. En cualquier frutería. Esta es a la plancha con una ajilla, el ajillo. ¡Perdomenal! ¡Vamos! De lujo. A ver, no sé si mira cómo va el arrocito. ¿Cuánto tiempo ya voy a poner arroz? Pues no lo sé. 18 minutos. Más o menos. 18 minutitos. Pero eres el encargado del tiempo. Eh, el encargado, ¿no? Pues claro, estaba yo pensando, algo tengo que controlar y es el arroz. Yo no paro de alucinar el del toque que le has dado con la canela. Está casi, casi. Le faltan un par de minutos, ¿no? Le faltan ese par de minutos. Por cierto, ¿te gusta más que esté un poco más al dente el arroz o...? A mí, personalmente, me gusta más al dente. Pues le quedan los dos minutitos, ¿eh? ¡Mmm, qué bueno! Vamos a echarle las setas. Voy a probar yo la paleta esta. ¡Bien, eh! ¡Fenomenal! ¡Ese es impresionante! Ya no vas a poder vivir sin ella. Pues mira, el señor Macro, que es un artista. El señor Macro, que siempre está pendiente de todos los hosteleros, para que no nos falte de nada. Esto por aquí. Bueno, y ahora vamos con... Vamos con las especias. Quinta la cuestión. Sí, señor. Porque este arroz integral, con el pimiento rojo, el calabacín, el puerro, todo lo que has metido, no sería nada sin las especias. Sin esos aromas que vas a introducir. Algo sería, ¿eh? Algo sería, algo sería. Pero no sería lo mismo. Claro. Es importante quitarle bien toda la pidecilla. Claro. Si una piel de jengibre no es muy agradable. Jengibre, que es un... Bueno, le va a dar un toque fantástico a muchos platos, pero hay que consumirlo con moderación. No nos pasemos tampoco de jengibre, que luego al final la tripa se resiente. Sí, sí, Juanjo. Jengibre está muy rico. Ese que tú te lo comes ahí como si fueran churros. Bueno, el jengibre es muy bueno para el estómago, ¿eh? ¿Eh? Que es bueno para el estómago, ¿eh? Se calienta. En medicina china es un producto que calienta el estómago. Sí. Ahora es que yo no sé dónde leí el otro día que si su consumo se hace excesivo, pues hay que controlarlo un poquito. Puede ser. Me imagino que como todo. Como todo, efectivamente. Muy bueno. ¿Mordelito? Sí, señor. ¿Jengibre? Bueno, vamos a echar las especias, una cucharadita de estas y así un poco, una cucharadita llena de comino. Mira, el arroz lo voy a apagar ya, ¿eh? Sí, y lo dejamos ahí que se vaya a dar. Un cuartito de clavo, que tiene mucho sabor. Media cucharita de pimienta negra. Otra media de cardamomo. Y otra media, más o menos, las semillas de cilantro. Esto es como muy de... Me suena como un poco a la India. Muy oriental, sí. Muy oriental, ¿no? Sí, 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 sí. No, es que claro, es verdad que por la India, en todos estos países, en cada familia tiene su mezcla particular de especias, sí. Gran masana. Su masala, o su gran masala. Gran masala, sí. Masala, en realidad, significa mezcla. Entonces, su masala o el gran masala es una mezcla concreta de especias. Normalmente lleva, pues, más o menos lo que le hemos echado aquí, más la canela tostadita y luego todo triturado. Y eso es como la sal, ahí. Impuma todo. ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno, y mientras machacas eso, que tenemos aquí María pendiente de hacerte una pregunta, nos habíamos olvidado de la pobre María. Vamos a ver qué te quiere preguntar María. Escucha atentamente. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero el principal yo creo que es el mito de la proteína. El mito de la proteína es muy curioso. Todo el mundo es como que tiene mucho miedo a comer poca proteína, cuando en realidad estamos siempre saturados de proteína. Estamos, vivimos en una sociedad en la que tenemos una dieta hiperproteica. Entonces, mucha gente desconoce que los vegetales también tienen proteína, ¿no? Menor cantidad, quizá, que la carne, pero más asimilables. Porque al final, nuestro organismo lo que tiene que es hacer la proteína en aminoácidos y luego volverla a convertir en proteína asimilable por nosotros. Con lo cual, un alimento que sea mejor digerible, pues es más fácil luego de construir esa proteína. Yo creo que ese es el mito principal. Luego, pues eso, lo que hemos hablado alguna vez. Mucha gente piensa que solo comemos verduras y al vapor y cocidas y esas cosas, ya sabes, ¿no? Bueno, ya estamos demostrando... Unas acelguitas ahí hervidas y, bueno, ya es mucho más que todo eso. Oye, ¿la leche de coco para cuándo es? La vamos a poner al final al sofrito. Ah, vale. Vamos a dejar ahí hervir un poquito. Esto también, pues... Nos tenemos que informar mucho. Siempre me alegra que estéis aquí informarnos mucho mejor a la hora de hablar de cocina vegetariana. Y si no, llamar a José María. Quiero dar una clase magistral. O si no, pasar y probarlo mejor. Correcto. Y luego hablamos. Primero vos lo probáis y luego hablamos. Bueno, a mí, personalmente, las especias hay muchas veces que se las he hecho enteras, sin machacar. Entonces, no las voy a machacar mucho. ¿Vale? Y se las echamos ya. Que le vaya dando aroma. ¿Me mezcló? Sí. ¿Y el olor qué? La pasada, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué barbaridad! Esto es un gran, gran, gran masada. Bueno, ¿qué nos queda? Pues, nada, dejamos que se ponga blandito todo esto. Esto lo vamos a ir colando también un poquito, que se ponga blandito. ¿Te faltaría regarlo un poquito con la leche de coco, me has dicho? Sí, al final, ahora con el salón, le ponemos la leche de coco, que se evapore un poco y ya está. ¿Y luego qué mezclaríamos el arroz con...? Sí, o bueno, mejor vamos a echar las verduras ahí. Lo que vamos a hacer es lavar un poquito el arroz para que se quede más suelto. ¿Te parece? Me parece estupendo. Tienes ahí abajo el recoladorcito. Aquí está. Es que me lo zampaba así solo, ¿eh? Desde luego, y muy bueno que está. Vale. Agua fría. Le damos con agua fría, como te digo, sobre todo para que se quede más suelto, porque el arroz integral tiende a quedarse pegados unos granos con otros. Y la ramita de canela ahí dentro, ¿eh? Sí, 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 eso os la dejamos ahí. Vale. Vale. Bien. Para adentro otra vez, ¿no? Exacto. Muy bien. ¡Qué barbaridad! Déjalo ahí al fuego. Sí. No hace falta que lo pongas ahí, con el calor que tiene. Con el calorcito que tiene el fuego ya. Es igual. Vale, pues venga, ¿lo rematamos? Sí. Bien. Esto le dejamos un poquito más. Incorporamos la leche. Sí, le ponemos la leche. Mira cómo huele. Si se tiene que huelera hasta por la cámara. Le hemos incorporado la leche de coco aproximadamente, que le has puesto un vasito de leche de coco, ¿no? Y dejamos reducir tres, cuatro minutitos. Le vamos a poner un poquito de sal, que no le hemos puesto. Correcto. Muévelo, muévelo. Bueno, nosotros le hemos pasado un poquito, pero... si lo dejamos al dente... bien. Eso, igual que lo hablábamos antes. Cada uno a su gusto. Bueno, pues ya lo tenemos. Nada más que apagamos ese fuego y le añadimos el sofrito al arroz. Vamos a ver cómo nos queda. ¡Qué bueno! Queda perfecto el arroz, ¿eh? Arroz, eso es integral. Sí, al lavarlo se queda sueltecito. Y se queda muy bien. Le pongo un poquito más... Pone, pone. Yo estaba pensando, yo le metí a toda la verdura. Pues venga. Claro. Si no pasa nada, porque haya un exceso de verdura. Mejor. Bueno, vamos a coger esta cuchadita ya. Y a emplatar. Bueno, por aquí. ¿Te doy yo? Todo tuyo. Madre mía. El día que inventen la televisión en la que se puedan percibir los aromas, es que solo os puedo decir que esto huele de vicio. ¿Un poquito más? Sí. La canelita la podemos poner bien. Sí, al final se la pones ahí encima. Hombre. Que muchas veces, esto es que sabe, que sabe. Le pones la canela encima, ahora me quemaré. A ver. Ahí para coronar. Sí, señor. Mira, le vamos a poner una ramita de cilantro que tienes aquí. También. Mira que bien va el cilantro. Sí, sí. Mira. Y para arriba. Bueno. Mira, 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 mira qué pinta. Mira qué pinta, por favor. Arroz sauce integral. Con todos los aromas que le hemos metido y las verduritas. Si te quedas acá de decir, vaya resultado bueno. Pues ahí os lo dejo para que disfrutéis. Y solamente te tengo que decir, José María, gracias otra vez por esta clase magistral de cocina vegetariana, hoy con sauce integral. Lo hemos logrado. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto, Madre Tierra. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!